Las nuevas cámaras con tecnología de 12 micras presentan una tecnología superior respecto las anteriores de 17 micras. Básicamente el píxel es más pequeño, el volumen de personas se ve más grande por lo tanto detectamos más lejos. Además las cámaras Tertec disponen de lo que se llama sensibilidad térmica muy bajo de 35 milikelvin. El resultado al final es una imagen de gran contraste y de mucha definición. La verdad es que el enfoque remoto aporta una mejora muy importante en las puestas en marcha y en mantenimiento. No es habitual pero nos hemos encontrado en ocasiones sobre todo en cámaras de largo alcance que al instalar la cámara la vemos borrosa. El tema de Tertec con la opción desde la propia web poder hacer un ajuste fino en el foco y dejar la imagen súper bien es una verdadera acierto tanto en ahorro de coste, no hay que desplazarse, como de poder hacerlo las veces que sea necesario. Las cámaras Tertec aportan una imagen de calidad profesional. Después de muchas pruebas que hemos hecho podemos afirmar que nuestra analítica funciona muy bien con estas cámaras. Además las cámaras son bi-spectrum, nos dan tres tipos de imagen, nos dan una imagen térmica, una imagen día-noche, eso es importante porque luego puede proporcionar una imagen de fusión. Esta imagen de fusión es muy interesante sobre todo cuando no tenemos luz, es totalmente de noche porque realza y tenemos una imagen prácticamente en blanco y negro pero con toda la energía de la térmica y donde nuestra analítica trabaja súper bien.